Por allá en el trabero del carabal Por allá en el trabero del carabal Vienen sin caras el coco Sin caras el cajito en el rabo Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger Quijiquijicones De jiconar de mi tío A que tú me tiras Me irás cagas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras Me irás cagas Y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río Tienen mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger Quijiquijicones De jiconar de mi tío A que tú me tiras Me irás cagas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras Me irás cagas Y yo te tiro los cajones Tú me tiras mis cajones Yo te tiro mis cajones Tú me tiras mis cajones Yo te tiro mis cajones Tú me tiras mis cajones Yo te tiro mis cajones Tú me tiras mis cajones Yo te tiro mis cajones Por allá del tradelo de Carabao Viene sin caras en cajo Con sin caras en cajito en el rabo Por allá del tradelo de Carabao Viene sin caras en cajo Con sin caras en cajito en el rabo Dicen que detrás del río Tiene mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger Quijiquijones De jijón al de mi tío A que tú me tiras a mí las cagas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cagas Y yo te tiro los cajones Dicen que detrás del río Tiene mi tío Un quisquijón al florío Vamos a coger Quijiquijones De jijón al de mi tío A que tú me tiras a mí las cagas Y yo te tiro los cajones A que tú me tiras a mí las cagas Y yo te tiro los cajones Tú me tiras a mí las cagas Y yo te tiro los cajones Y yo te tiro los cajones Un barco va Sobre las olas Un barco va Y va y se 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 va Ra, 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 ra Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento en la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Tan contento yo me siento cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me dijo la morena, allá en Cartagena Y de nuevo, Latin Brothers Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En Barranquilla y en Cartagena Y este noviembre, yo me voy a poner goza En Barranquilla con una morena Y de nuevo, lo que me gusta a mí En Barranquilla con una mejora ¡Gracias! Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va Y va y se va, 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 la, la, la Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento en la mañana al despertar, me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando a la gente que viene y va, tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Hola